El Estado de México, un muerto y un herido fue el saldo de una balacera afuera de un banco ubicado por la Plaza Comercial Mundo E, en Tlanepantla. Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta intentaron atracar a un cuentaviente que salía de la institución, con lo que nunca contaron es que un policía de investigación lo sorprendería en flagrancia y accionaría su arma. No te pierdas, choque en Atizapán deja tres muertos, uno de los ladrones resultó herido y otro murió por los impactos de bala. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar, al llegar auxiliaron al policía de investigación al cuentaviente, acordonaron la zona del crimen y el asaltante lastimado fue trasladado al hospital. Elementos del servicio médico forense llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo y llevarlo al anfiteatro correspondiente. ¡Suscríbete al canal!